Hola, bienvenidos a mi canal, te invito a suscribirte y a que me regales una manita hacia arriba. Maribel tenía 11 años cuando fue condenada a cadena perpetua por matar a dos niños pequeños en 1968. Pero ahora vive en el anonimato. Después de ser liberada tan solo 12 años después, en 1968, Maribel de Inglaterra tenía solo 10 años cuando estranguló a su primera víctima, un niño de 4 años llamado Martin Brown. Y luego dejó inquietantes notas de confesión para su familia. Dos meses después, Bell mató y mutiló a un niño de 3 años llamado Brian Howey. Mientras tanto, trató de estrangular a varios otros niños y dejó claro en sus notas que quería seguir matando. Sin embargo, no pudo después de que la policía la detuviera rápidamente. Después de haber cometido sus crímenes a una edad sorprendentemente temprana, Mari todavía tenía solo 23 años cuando fue liberada de prisión después de cumplir una sentencia de 12 años por los dos asesinatos después y entonces, ahora siendo liberada. Esta es la inquietante historia de Maribel. Maribel nació el 26 de mayo de 1957, hija de Betty, una trabajadora sexual de 16 años, que según se informa, le dijo a los médicos que le quitaran esa cosa cuando vio nacer a su hija. Las cosas fueron cuesta abajo. A partir de allí, Betty a menudo estaba fuera de casa en viajes de negocios, pero sus ausencias fueron periodos de respiro para la joven Mari, quien fue objeto de abuso mental y físico cuando su madre estaba presente. Betty, la madre de Mary, siempre quiso deshacerse de la niña. Trató de darle en adopción a una vecina, pero su hermana se dio cuenta de esto y la recuperó rápidamente. Mary era extrañadamente propensa a los accidentes. Una vez se cayó de una ventana. Accidentalmente tomó una sobredosis de pastillas para dormir. Algunos accidentes son determinados por Betty. Betty trató siempre de deshacerse de una niña que tan solo tenía pocos años de edad. Según los relatos posteriores dados por la propia Maribel, su madre comenzó a usarla para el trabajo sexual cuando tenía solo 4 años de edad. Aunque esto no está corroborado por los miembros de la familia, sin embargo, sabían que la joven vida de Mary ya había estado marcada por la pérdida. Había visto a sus amigas de 5 años atropellada y asesinada por un autobús. Teniendo en cuenta todo lo que había sucedido, no le sorprendió que a los 10 años de edad, Mary se hubiera convertido en una niña extraña, retraída y manipuladora, siempre al borde de la violencia. Pero había muchas cosas que no sabían. Durante semanas antes de su primer asesinato, Mary había estado actuando de forma extraña. El 11 de mayo de 1968, Mary había estado jugando con un niño de tan solo 3 años de edad, cuando resultó gravemente herido de una caída desde la parte superior de un refugio. Sus padres pensaron que era un accidente. Al día siguiente, 3 madres se adelantaron para decirle a la policía que Mary había intentado ahogar a sus hijas pequeñas. Se produjo una breve entrevista policial y una conferencia, pero no se presentaron cargos. El 25 de mayo, un día antes de cumplir 11 años de edad, Mary Bell estranguló a Martin Brown, un niño de tan solo 4 años de edad. Lo estranguló ocasionándole la muerte y lo dejó abandonado en una casa en Inglaterra. Salió de la escena y regresó con una amiga, Norma Bell. El 25 de mayo, un día antes de cumplir 11 años de edad, Mary Bell estranguló a Martin Brown, un niño de tan solo 4 años de edad, hasta ocasionarle la muerte, dejándolo abandonado en una casa. La policía había encontrado el cuerpo del pequeño y estaban desconcertados al encontrar saliva y sangre en la cara de la víctima. No habían signos aparentemente de violencia. Sin embargo, había una botella vacía de analgésticos en el suelo, cerca del cuerpo. Sin más pistas, la policía asumió que Martin Brown se había tragado las píldoras. Declararon que su muerte había sido un accidente. Luego, días después de la muerte de Martin, Mary Bell apareció en la puerta de los Brown y pidió verlo. Su madre le explicó nuevamente que Martin estaba muerto, pero Mary dijo que ya lo sabía. Quería ver su cuerpo en el ataúd. La madre de Martin le cerró la puerta en la cara a Mary. Poco después, Mary y su amiga Norma interrumpieron en una guardería y la destrozaron con notas que se responsabilizaban de la muerte de Martin Brown y que prometían matar nuevamente. La policía asumió que las notas eran una broma morbosa para la guardería. Esto fue solo lo último y lo más inquietante de una serie de robos. Instalaron cansadamente un sistema de alarmas. Varias noches más tarde, tanto Mary como Norma fueron atrapadas en la escuela, pero como simplemente estaban merodeando afuera, cuando llegó la policía, se les soltó. Mientras tanto, Mary Bell le estaba diciendo a sus compañeros de clase que había matado a Martin Brown. Su reputación como alarde y mentirosa impidió que nadie se tomara en serio sus afirmaciones, es decir, hasta que otro joven murió. El 31 de julio, dos meses después del primer asesinato, Mary Bell y su amiga Norma asesinaron a Brian Howey, un niño de tres años de edad. Lo extrangularon y esta vez fueron más allá. Mary Bell mutiló el cuerpo con tijeras, rasgándose los muslos y maltratándole el pene. Cuando la hermana de Brian fue a buscarlo, Mary y Norma se ofrecieron a ayudar. Registraron el vecindario y Mary incluso señaló los bosques del hormigón que escondían en su cuerpo, pero Norma dijo que no estarían allí y la hermana de Brian siguió adelante. Cuando finalmente se encontró el cuerpo de Brian, el vecindario entró en pánico. Dos niños pequeños ya estaban muertos. La policía entrevistó a niños locales con la esperanza de que alguien hubiera visto algo que llevaría a un sospechoso. Cuando regresó al informe del forense, la sangre de Brian se había enfriado. Aparecieron nuevas marcas en su pecho. Alguien había usado una hoja de afeitar para rasgar la letra M en su torso. Y hubo otra nota inquietante. La falsa de fuerza en el ataque sugirió que el asesino de Brian podría haber sido un niño. Mary y Norma hicieron un mal trabajo al disfrazar su interés en la investigación en sus entrevistas con la policía. Norma estaba emocionada y Mary era evasiva, especialmente cuando la policía señaló que había sido vista con Brian Howey el día de su muerte. Al día del entierro de Brian, Mary fue vista al acecho, afuera de su casa, e incluso se rilló y se frutó las manos cuando vio su ataúd. La llamaron de vuelta para una segunda entrevista y Mary, tal vez sintiendo que los investigadores se estaban acercando, inventó una historia sobre haber visto a un niño de ocho años golpear a Brian el día en que murió. El niño, dijo, llevaba un par de tijeras rotas. Ese fue el gran error de Mary Bell. Y mutilación del cuerpo con tijeras se había ocultado a la prensa y al público. Era un detalle conocido, solo por los investigadores y otra persona. El asesino de Brian, tanto Norma como Mary, se rompieron bajo las preguntas. Norma comenzó a cooperar con la policía e implicó a Mary, quien ella misma admitió estar presente durante el asesinato de Brian Howey, pero trató de culpar a Norma. Ambas chicas fueron acusadas y se fijó una fecha de juicio. En el juicio, el fiscal le dijo al tribunal que la razón de Mary Bell para cometer los asesinatos era únicamente por el placer y la emoción de matar. Mientras tanto, la prensa británica se refirió al asesino de niños como nacidos del mal. El jurado estuvo de acuerdo en que Mary Bell había cometido los asesinatos y emitió un veredicto de culpabilidad en diciembre. El homicidio involuntario, no el asesinato, fue la condena ya que los psiquiatras de la corte habían convencido al jurado de que Mary Bell mostraba síntomas clásicos de la psicopatía y no podía ser plenamente responsable de sus acciones. Norma Bell era considerada como una cómplice no dispuesta que había caído bajo una mala influencia y fue absuelta. El juez concluyó que Mary era una persona peligrosa y una grave amenaza para otros niños. Fue sentenciada a ser encarcelada a voluntad de su majestad, un término legal británico que se denota a una sentencia indeterminada. Y como muchos se preguntarán ¿qué le pasó a Mary Bell después de los asesinatos y dónde está ahora? Al parecer, impresionados con el tratamiento y la rehabilitación de Mary Bell después de 12 años y la dejaron salir en 1980 y fue liberada con licencia lo que significaba que técnicamente todavía estaba cumpliendo su condena pero pudo hacerlo mientras vivía en la comunidad bajo estricta libertad condicional. A Mary Bell se le dio una nueva identidad para darle la oportunidad de una nueva vida y protegerla de la atención de los tabloides. Aún así, se vio obligada a moverse varias veces para escapar de la persecución de los tabloides, los periódicos y el público en general que de alguna manera siempre encontraron forma de rastrearla. Las cosas empeoraron para Mary Bell después de tener a su hija en 1984. La hija de Bell no sabía nada de los crímenes de su madre hasta que tenía 14 años de edad y un tabloide encontró al marido de hecho de Bell para rastrearlos a ambos. Pronto, una gran cantidad de periodistas rodearon su casa y acamparon frente a ella. La familia tuvo que escapar de su casa con sábanas sobre sus cabezas. Hoy, Mary Bell está bajo custodia protectora en una dirección secreta. Tanto ella como su hija permanecen en el anonimato y están protegidas por una orden judicial. Algunos piensan que no se merece la protección. Joan Richardson, la madre de Martin Brown, dijo a los medios de comunicación, se trata de ella y de cómo tiene que ser protegida como víctimas no se nos dan los mismos derechos que a los asesinos. De hecho, Mary Bell sigue protegida por el gobierno británico hoy en día y las resoluciones judiciales que protegen la identidad de ciertos convictos incluso se conocen extraoficialmente como órdenes de Mary Bell. Y hasta aquí concluyo con el caso del día de ahora. Si te ha gustado mi video, te invito a que te suscribas a mi canal si no estás suscrito y a que me regales una manita hacia arriba. ¡Nos vemos!